Doctor, hay gente que se queja porque hay una disposición que se va a impedir el uso de celulares. ¿Esto es así, doctor? Sí, totalmente. ¿Puedes explicarnos la norma, cómo va a ser, o el reglamento, y por qué se hace esto, doctor? El Hospital Estrella del Paraguay en COVID es el Minerama. Ahí no se puede ingresar con celulares. Bueno, recomendación de epidemiología y efectología, que los pacientes, si está bien, por supuesto, y que hablan por un celular quiere decir que está bien, pero no es hasta recomendable fisiológicamente que un paciente esté hablando por celular. Y después el celular se va de mano en mano y es una fuente de infección totalmente. En varias normas son, en realidad, pero es para, entre otras cosas, para evitar. Yo estoy desde la semana pasada como director de este hospital. Llega al hospital y la cantidad de familias, vamos a decir, de gente que no es paciente y que no es personal de blanco. Dentro del hospital es impresionante. Y esto es una fuente de contaminación permanente. Incluso ya tuvimos acá casos de un familiar internado. que cambiaban los familiares, que el familiar internó las siguientes semanas y así sucesivamente. Es impresionante. Y eso no es recomendado totalmente. Hay recomendaciones en el Parlamento de Epidemiología que nos dicen que tenemos que limitar eso. Todo tiene que ver con eso. El problema es que la gente, sabemos que hay carencias también, por eso me parece que la gente... No, por eso. Cada familiar, digo, cada paciente puede quedarse en el previo como familiar. Y de esa manera, lo que buscan es evitar por considerar insalubre el celular en las salas. Por supuesto, por supuesto. Todo, cualquier cosa que se necesita se comunica, porque tenemos celulares que nos comunicamos con los familiares y decimos, por favor, poder acudir para ayudarnos en esto, para ayudarnos en aquel. Y no es importante la cuestión humanitaria, doctor, de poder decirle a tu familia, estoy bien. Es importante, pero es una fuente de contagio permanente. Si hay excepciones, pacientes con necesidades especiales, por supuesto que estamos llegando al número que queremos de enfermería y de médicos, entonces se puede atender mejor. Y si vemos que algún paciente necesita por cuestiones de enfermedad, pacientes especiales, o por cuestiones psicológicas, le pedí con las familias de salud que siempre hay un familiar acá en la institución. Claro, porque la gente también dice que esto está vinculado a evitar que se propaguen fotos, que se propague información de lo que puede pasar adentro y que a los ojos del ciudadano... No, totalmente, totalmente. No pasa por ahí, doctor. No, no pasa por ahí completamente. Doctor, hay gente que se queja... A ustedes les recibieron y les pasaron por el hospital, pero con todas las medidas, realmente. Lo que pasa es que para 350 pacientes es difícil tomar todas las medidas, ¿verdad? Digo, 350 familiares, pensando que cada paciente tiene un familiar, ¿verdad? No, claro. A lo mejor nosotros desde el punto de vista humano decimos, por favor, déjenle con los celulares a los pacientes. Ahora, si hay protocolos sanitarios que dicen que no es lo recomendable y ustedes técnicamente dicen que no hay que hacer esto, y nosotros reculamos un poquitito y preguntamos, porque a nosotros nos sigue pareciendo que está bien que tengan el celular y que es muy necesario para un tema también de la salud mental, pero es esta, la evaluación que hacen ustedes es distinta. No, incluso tenemos sistemas que tienen videollamadas que de repente se le hace con los familiares y cosas así. Doctor, hay familiares que se quejaron que encontraron a sus pacientes sucios, literalmente. Pacientes que se quejaron, familiares de pacientes que se quejaron que sus familiares estaban sucios, con los pañales cambiados pero sin ser higienizados los pacientes. ¿Cuánto te falta, doctor? ¿Cuánto te falta de personal? No, lo que pasa es que estamos en crecimiento permanente, ¿verdad? Le voy a decir, por ejemplo, las consultas hace dos meses eran 100 por día en la ausencia. Después subieron a 200 y actualmente están 300 y de repente suben más. Por eso es que es difícil prever los números porque el crecimiento es exponencial, lo vamos a decir.